¿Qué onda banda? Les saluda Rame Cadenas y pues bueno señores en esta ocasión les traigo el primer gameplay de zombies en mi canal de Black Ops 2 lógicamente Estamos jugando el modo Transit en el mapa de Grand Run, vamos a ver qué tal nos va señores, la verdad no sé absolutamente nada de esto Esa es la primera partida que juego y pues vamos a ver de qué trata Y pues a ver qué tal nos va, estoy jugando en una partida pública señores, eh Ahí está, Ronda 1 Debería investigar los procesos de los sistemas de iluminación ¿Qué pedo estos vatos luego, luego ya empezaron a matar zombies, cabrón? Se nota que son unos vagos de mierda, eh Está el camión que está pitando, vergadez, está pitando, cabrón ¿Qué hizo este vato? Tomar turbina Turbina tomada ¿Qué pedo? No entiendo esto, güey No entiendo qué pedo es con esta madre, sinceramente Bueno, yo reconstruyo mi barrera Pero la verdad no entiendo qué cosa construyó ese cabrón O sea, pinche ventiladorcillo mamalón, güey ¿Y aquí qué pedo dice? Objeto ya equipado, ajá ¿Cómo que ya equipado si no lo puedo usar? Ah, está Ah, perfecto Bienvenidos a vos Muy bien, muy bien, muy bien ¡Vámonos! ¿Qué vergas es este güey? O sea, qué pedo, güey No entiendo ¿Qué hizo este vato con lentes, güey? A ver Es que me aparece de vez en cuando que presione X aquí en algo, pero bueno ¡Muérete! ¡Ay, güey la verga! Bien, bien, bien Están para morir de una bala nada más Por aquí no viene uno Por acá, a ver ¿Por dónde salen los zombies acá? Ah, sí puedo pasar para allá No, 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 no No sean mamalones ¡Qué mamada, güey! O sea, que si me paso de la niebla Se me avientan los zombies en la cara ¡Qué pendejada! ¿Cómo entro para allá, güey? Acá está No, 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 no No es por aquí Dice Mantén para cerrar Ah, para cerrar la puerta Ok Ya entendí, ya entendí No mames Ya aguantan demasiado estos vergas, eh ¡Sácame la mano del bolsillo zombie! ¡Voy a ese verga! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien, 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 bien Perfecto ¡Ay, cabrón! ¡No se me caigo ahí, cabrón! ¿Quién verga está manejando esto? Son unos culeros, verga Me dejaron botado Son culeros Son unas perras Unas perras culeras Se la maman, güey A la verga Estos son los heranitos que se me avientan ¡No mames! Déjeme pasar, verga ¡Ah, la verga, güey! Son unos pinches culeros estos vatos, güey Para que aprendas ¡Ja, ja! Es lo malo de jugar con gente así, güey ¡Ya, ya, ya, ya! Llegué a territorio normal, güey ¿Dónde están los cabrones, hijos de puta? A ver, dice que para acá Malditas perras, güey ¿Qué pedos con esto? ¡Muérete, verga! A huevos Lo maté Antes de que se levantara el vato Mi última bala ¡Ja, ja! ¡Muérete! Verga, güey Verga, verga Ahí viene el enanito de mierda ese Es que como madre llegó, güey ¿Quién sabe qué madre se me hicieron esos vatos? Atravesaron todo esto en el camión, güey Ahí está, ahí está Ahí están esos vatos, ya los alcancé a ver ¡Veis! ¡Veis! Se me va a aventar otro, güey ¡Juntos! ¡Ah! ¡Muérete! ¡Muérete, perras! ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegué! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ya estoy con esos hijos de puto otra vez ¡Ahí váyanse a la mierda! ¡Vámonos, verga! ¡Déjalos ahí abandonados a las perras! ¡Dale, verga! ¡No tengo munición! ¡Eres malo, zombie! ¡Cara de su bajo! ¡Este vato dice que necesita reanimación! ¡Ah! ¡Pero ya lo reanimaron! ¡Sí, que se vaya a la verga! ¡Yo no lo voy a reanimar! ¡Qué es culero, güey! ¡No podrás matar a las bestias, viejo! ¡Vaya que me dejan botado, güey! ¡Y quieren que lo reanimen a él! ¡Muere, perra! ¡Está muerto! ¡Miren, qué es esto! ¡Ah, no! Pensé que era algo para agarrar ¡Ay, a huevos! Justamente ahorita que necesito una pinche... ¿Será que ese es mío o es de ella? ¡Perfecto! ¡Vamos a cambiar esta madre! ¡Lo que sea mejor que la pistola! ¡Es mejor que la pistola, eh! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Vamos a ver si me dan algo mejor! ¡Oh, mamá! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ya tengo buenas armas! ¡A la verga! ¿Por qué explotan esos vatos, güey? No entiendo cuál es la diferencia del Transit Mod al modo normal, güey O sea, de todas formas estoy... Tenemos que sobrevivir oleadas Como ven, pues ya vamos por la ronda 5, pues ¡Quítate, verga! Es lo que no entiendo, pues ¿Cuál es la pinche diferencia? ¡Muérete, cabrón! ¡Ay, güey! ¿De dónde salió este vato? ¡Perfecto! ¡Fueloading! Le voy a aventar esta madre a ver qué tal Bueno, verga, muérete ¡Ah, es un pinche lanzagranadas, güey! ¡Ah, la verga! ¡Ah, no, no, no! Está fea esta madre, güey Está fea O sea, es un pinche lanzagranadas común y corriente, pues A ver, voy a la cajita mágica esta A ver si... Si me da algo más Sí, la verdad Eso está cagado, eh O sea, es un lanzagranadas Yo pensé que era algo No sé O sea, un lanzagranadas ¡Ay! ¡Papantla! ¡Esta va a ser una fiesta De cumpleaños ¡Qué pedos, güey! Cambiando de host ¡Ah, hijo de la verga! ¡Maldita sea, güey! Hasta en esta Hasta en zombies Hay este pedo ya, güey Ahí está Bueno, por lo menos sigo en la partida Ya se salió un pendejo Pero bueno No hay pedo Por lo menos sigo en la partida Y puedo utilizar esta armita chingona Que me acaba de tocar, eh Vamos a poner a esta madre por acá Perfecto Hay que defender esa madre, güey Porque por lo que veo No los mata luego Luego a los zombies ¡Ah, la verga! Bien, 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 bien Revívanme, perras Muy bien Thank you very much Que Dios se los pague ¡Ah, la verga, güey! Estos vatos van a decir Bueno, este es hijo de su puta madre Maldito idiota Muérete, cabrón Esto es mejor que tener dos penes ¡No mames, güey! ¡Váyanse a la verga! Voy a utilizar esta madre ya Sí, está cabrón, eh Está cabrón Mierda, 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 mierda A ver, ¿qué hay aquí? ¿Una maquinita? Antes debes activar la corriente Vete a la chingada Vamos a poner estas tablitas de aquí Para que me den puntos Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por acá? ¡A la verga! ¡A la verga! Bueno, yo me quedo por acá Asegurando el perímetro Vamos por la pinche ronda 7 ¡Ay, ya se violaron este güey! ¡No mames a los dos! ¡Se mandaré al lodo! ¡Vente a la verga! ¡Vente a la verga! ¡Vente a la verga! ¡Vente a la verga! ¡Por favor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Pues ni modo Voy a tener que revivir nada más a uno Y el otro se va a morir Ahí está ¡Estoy extremadamente agradecido! ¡Perfecto! ¡Ah, ya se violaron a este güey otra vez! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nos pisaron a todos! ¡Apúrate, ahora que ahí viene un pinche... ¿Qué pedo es con ese camión? ¡A la verga! Ni siquiera me paso por encima de la lava, güey Y me estoy incendiando ¡Vámonos! ¡Por Troya! ¡Vámonos! ¡Acelera el chofer que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer! ¡Ajá! ¡Miren! Yo no sé qué diferencia tiene el Transit Mode O sea... ¡Apúrate, verga! ¡Apúrate, verga! ¡Apúrate!